Nuevo aviso de la Seguridad Social Estos pensionistas, puede bajar la pensión. La pensión mínima que se cubre en el país es común a todas las pensiones contributivas. Según el importe fijado en los PGE. Así, aquellas que no alcanzan la cantidad de 966. 20 euros mensuales, 13, 526, 80 euros al año, podrán ser completadas a mínimos por el Estado siempre y cuando cumplan ciertos requisitos económicos. En esa casuística se encuentran en la actualidad las pensiones de 135, 054, una situación que puede variar en función de la renta anual de cada beneficiario. Así, un cambio a mejor en esa renta anual puede motivar que la Seguridad Social pague una pensión por debajo de la mínima y que, por lo tanto, los beneficiarios de estas pensiones puedan verlas reducidas de un año a otro. Mientras no haya un incremento de las rentas por encima de los límites establecidos para recibir un complemento, los beneficiarios de la pensión por incapacidad no deben ni temer una revisión a la baja de lo que reciben ni comunicar nada a la Seguridad Social. En el caso de esperar ingresos superiores a los límites es deber del beneficiario de avisarlo. Un trámite que puede hacerse fácilmente en la de la sede electrónica de la Seguridad Social. La máxima renta de quienes, no llegando a tener derecho a una pensión mínima, pueden esperar un complemento a mínimos estatal depende de la modalidad de convivencia y de dependencia económica del cónyuge de cada beneficiario. Las condiciones pueden consultarse con detalle en este apartado de la web de la Seguridad Social. De la un pui sălbatic aveți tu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, parazitii, dragonul, maxi, ghespe, chimie, rimarul, spike, buia, si, shuapo, grasul, nimeni, altul, delvede sau carbo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers card intens, trebuie să crezi, crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor, de zici că mă bat cu boss-ul, la cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumos-ul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie, când adun cuvinte din domn, mă pun, le fierb la o mie de grade Celsius, să rămână spus și să se știe, nu-i nimeni cel mai bun, dar evoluează cel ce vrea să fie.